¿Cuántas veces al día debemos sacar a pasear a nuestros perros? ¿Qué tal queridos amigos? Hoy es el día mundial del paseo, una instancia ideal para saber un poco más sobre este tema con nuestros perros. Lo primero que debemos decir es que los paseos son uno de los momentos más deseados e importantes para el bienestar de nuestras mascotas. De hecho, es una necesidad básica de ellos, independiente si vivimos en casa o en departamento. Los perros tienen una naturaleza activa y exploradora, por tanto los paseos no son solo para que hagan sus necesidades, sino que son un momento fundamental para proporcionarles estimulación y ejercicio diario. Según los expertos, la rutina de paseos dependerá de factores como la raza, la edad y la condición física, pero en general todos los perros deben salir de 2 a 3 veces al día con paseos de 20 a 30 minutos cada uno. Si solo puedes sacarlo una vez al día, el paseo deberá durar al menos una hora, pero no a tirones. Si querés más datos sobre tus peludos, bueno, sigan nuestras cuentas y las de Top Canoe de Chile o déjanos en los comentarios qué más te gustaría saber. ¡Nos vemos!